Tras las reuniones presenciales en Turquía, que al parecer no terminaron en nada significativo, hoy está previsto que las delegaciones de Rusia y Ucrania retomen las conversaciones de paz de manera virtual, tal como lo venían haciendo desde hace varias semanas, aunque una delegación más local sigue reunida de manera presencial en Bielorrusia. Pero una de las reuniones más importantes del día de hoy en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania es la que inició esta mañana hora local a Bruselas entre la Unión Europea y China. A primeras horas del día de hoy, los presidentes del Consejo Europeo Charles Mitchell y de la Comisión Europea Ursula von der Leyen se reunieron por videoconferencia con el primer ministro chino Li Keqiang y se espera que dentro de muy pocos minutos inicie otra reunión con el presidente de China, Xi Jinping, el alto representante de la Unión Europea por Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, también estará presente en esa reunión. Pero, ¿qué está buscando Europa, doctor Fernando, con esta reunión con China? Pues el conglomerado espera que el gobierno de Pekín le dé garantías de que no va a ayudar ni va a ofrecer un salvavidas económico a Rusia mientras siga la invasión y para que este país no evada las sanciones económicas que ha impuesto Occidente por atacar a Ucrania. Mientras tanto, doctor Fernando, sigue la tensión en Europa por el suministro de gas. Ayer comentábamos que según el canciller alemán Olaf Scholz, Vladimir Putin le habría dicho que Rusia les iba a permitir pagar el gas en euros a través de Gazprom Bank y a su vez este banco ruso se encargaría de hacer la conversión a rublos. Pero definitivamente esto ya no será así. Y es que en las últimas horas el presidente ruso informó que ha firmado ya un decreto que establece las reglas para el comercio del gas natural ruso en los países o con los países a los que él llama inamistosos. Así las cosas durante este mes de abril que empieza hoy. Los países de Europa deberán pagar en rublos las importaciones de gas ruso y recalcó que si no lo hacen les van a cortar el flujo de gas. Según reportó el diario español A La Vanguardia, el gobernador del Banco Central de Ucrania ha instado a los bancos centrales de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Japón y del Reino Unido prohibir las transacciones en rublos para así obviamente frustrar los planes de Rusia. Y dado este panorama, doctor Fernando, compañeros, Francia y Alemania ya anunciaron que se están preparando para un corte de las exportaciones de gas ruso pues se mantienen en que los pagos se harán en euros y en dólares. Sin duda, doctor Fernando, se viene una crisis energética para Europa. Entretanto, Rusia acusa a Ucrania de haber atacado anoche un depósito de petróleo situado a las afueras de la ciudad rusa de Belgorod junto a la frontera entre ambos países y que causó un gran incendio. El gobernador de esa ciudad, Vyachalav Gladkov, dijo a los medios rusos que se trató de un ataque aéreo de dos helicópteros de la Fuerza Armada de Ucrania y que entraron al territorio ruso a baja altura. Confirmó que no hay víctimas, pero hasta el momento las autoridades ucranianas no se han pronunciado al respecto. Fuerza Armada de Ucrania